¡Hola! Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal VEATIPS. En esta ocasión lo que os traigo es una especie de Keep Ready With Me, pero especial boda o especial wedding, ¿vale? Llamadlo como queráis. Y es que mañana tengo una boda, voy a hacerme mascarillas en la piel, voy a arreglarme el pelo, las cejas, depilación de piernas y demás, e hidratación y todo, y mi intención es mostraroslo, ¿vale? Así que no me voy a enrollar mucho porque si no este vídeo puede que sea largo y no es mi intención. De todos modos, ya sabes que siempre te recomiendo ver mis vídeos en buena compañía, es decir, con algo dulce, con una bebida de esas que a ti te gusten y disfrutarlos. Así que, let's go. Pues como veis me he recogido el pal con una de estas gomas en plan de estas de cablecito, ¿vale? Porque me gustan. Y voy a empezar a quitarme esto que tengo en las uñas, ¿vale? Aunque me quede ahí un poco como de glitter. Con este tipo de vasitos, este en concreto es de 100 de Lidl. Es muy barato, no sé cuánto, pero creo que no llega a los dos euros. Y me encanta. Así que... Metiendo de daco, girando y... No limpia. Oh, fuck. Oh, no. Oh, dios. Pero ¿por qué? Ah, bueno, vale, sí. Si he quedado un poquito así, sí. Vamos a decir, una vez pasado, el bien pasado, paso otra uña por encima de la uña, pues sí. Vale. Vale. Pues con los de glitter No sale, con otros Sale a la primera, por ejemplo Metes el dedo, haces así y ya está Con los de glitter le cuesta La vida La vida Pero bueno, los de glitter también es verdad que aguanta muchísimo Más como pintaguñas O tres minutos ya, Dios mío Bueno, pues Después de dejar las uñas De las dos manos como esto, ¿vale? Esto estoy haciendo para no alargar tanto el vídeo Pues yo lo que voy a utilizar va a ser Una crema de manos Esta es una de estas de bolsillito de Mercadona Que viene en 50 mililitros Hidratante Y probablemente Esta noche utilicé esta de Bepantol O Bepantenol Que es la que utilicé para curarme el tatuaje Y nada, ni eso Sin más Algo sencillito Y que vaya bien, ¿vale? Así que voy a parar el vídeo Lo que me termine de quitarlo de esta mano Porque no quiero hacerlo eterno Y os enseño Y os enseño cómo me hidrato las manos Bueno Pues no sé dónde lo he dejado de grabar Pero os decía Que voy a utilizar esto Que lleva Bepantol, ¿vale? Que favorece la regeneración Y me está dando un poquitín Luego después de esto Me daré la crema de manos Pero no es normal Darme la crema de manos Luego de darme esto Que me tengo que extender con las manos No, creo yo que no es muy Muy lógico Muy normal No es De verdad En serio Que esta crema es súper súper buena Viene muy bien En plan Un tratamiento de una vez a la semana No La zona del cuello Siempre hacia arriba Por favor Vale Mofletes hacia la zona de las orejas Contorno de ojos Vale Y la boca Hacia afuera también Lo dejamos actuar Yo mientras voy a hacerme la cama Porque esta mañana La rama del móvil no sonó Me tocó salir súper 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 corriendo Entonces Las uñas están bastante hidratadas Ahora con esto También mirad Se han cubierto bastante ¿Veis cómo brillan? No llevan nada Bueno aquí Llevo un poquito de clíter Que ya se ha quitado Pero mirad cómo brillan No llevan nada de brillo Ni nada Voy a darme un poquito la crema Esta Voy a dejar que se absorba Esta consistencia mirad Bastante líquida Y cuando se absorba Pues me hago la cama Y ya paso al siguiente paso Que va a ser Cuidar un poquito el color del pelo Porque aquí no se me ve Pero tengo alguna que otra cana En la raíz del pelo Y ya que toca Y que mañana tengo evento Pues Yo creo que No sé La cosa que por su propio peso Deciros que yo siempre me hidrato También las muñecas Las palmas de las manos ¿Vale? Y ya está Así que Vamos a disfrutar De una tarde de mimitos De cuidados Que si queréis Os los podéis ir haciendo conmigo Mientras vais viendo este vídeo O haciéndoos vosotras Los nuestros Que también Me gustaría conocerlos Así que si queréis Dejarme en comentarios Qué clase de mimitos A la piel Y al bienestar De vuestro cuerpo O vuestro estado físico Que también repercute En el estado emocional Y en el autoconcepto Os hacéis Pues me lo podéis dejar También en comentarios Encantada de leerlos Y de aprender siempre Con vosotras Y vosotros Pues como veis Ya está bastante Absorbido La cremita Tuvía se nota que hay algo Pero bueno Me interesa que sea así Porque una de las cosas Que tengo que hacer Es quitarme los plicos de aquí Y otra cosa Que tengo que hacer también Es depilarme un poquito Bien las cejas ¿Vale? Con calmita Pero ahora vamos a otra cosa Que no va a tomar Un poquito más de tiempo Y me acabo de olvidar De que me he Me acabo de dar cuenta De que me he olvidado El elemento principal Así que voy a dejar Pausar un segundo Este vídeo Y ahora lo reactivo Ya estoy aquí Ya tengo el elemento principal ¿Vale? Ahora mismo os lo enseño Es deciros que voy a necesitar Esto 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 que ya veis Lo que hay aquí dentro Y Esto Es un color permanente Este tono es del 579 El marrón chocolate La marca es la de Mercadona No llega creo que a los 5 euros Creo que son 4,89 3,89 Por ahí Más o menos Y Yo Me lo doy solamente En la raíz Para tapar Algunas canas Que veo por ahí Que me han salido Así que Es decir Que me han salido Cuando el ves Y me la acabo Me gusta porque Queda un color Como un rojito Muy bonito Y me gusta bastante Entonces He dado como Dentro de aquí Vienen guantes Ah bueno También voy a necesitar Esto ¿Vale? Aquí vienen guantes Y viene esta mascarilla Que igual mañana Dado que voy de boda Y ese pues me la voy Y tal Pero si no Shampoo Y Caminito de Jere Y bueno Pues La emulsión Y El tinte ¿Vale? Yo evidentemente Como son las raíces No voy a necesitar Todo Ni por equivocación Así que Voy a coger La tapa De Un shampoo O de alguna mascarilla Y lo voy a mezclar ahí ¿Vale? Vale He cogido La tapa De esta mascarilla La tequera Lo primero que voy a hacer La será Limpiarla Para que la mascarilla Que queda aquí Pues no me pique el tinte Evidentemente ¿Vale? Aprovechamos Que tengo la toalla Evidentemente Deciros que Ahora mismo El cuarto está Entre la toalla Le hago la toalla De aquí Y esto de aquí Es mi silla de estudiar Pero cubierta Con el alborno Pues el baño Es un 50-70% Un 70% Toallas ¿Vale? Ah y bueno Toallas íntimas O sea en fin Estamos rodeados Nos invaden Bueno Pues Esto ¿Vale? Yo creo que con esto Me va a ser de sobra Si no todo sería Pues revolverlo a rellenar ¿Vale? Yo siempre he hecho El tinte primero Así que Tapita Que cruza Bien Para que salga Y ya veis Vale Yo siempre he hecho Más color Que emulsión Y así me aseguro De que quede intenso Esto es lo que he echado De color Y ahora Esto sería Si lo fuéramos Utilizar todo Vale Esto es de parte Si lo fuéramos A trabajar bien Para otras Aplicaciones Como va a ser En mi caso Pues no Abrimos así Y echamos Mucho Un pelín más Pero ya está Eso más Deciros que si os sobra Algo también De la emulsión Del baño En color Como ha sido En mi caso Lo podéis mezclar Con este O lo podéis utilizar Con tinte El resultado es igual ¿Vale? O sea El producto base No varía Lo que varía Es la consistencia Del color permanente O baño de color Así que Esto ha sido Más o menos Lo que hay A ver Lo pongo ahí Esta cajita mágica A heart That gives the doctor away Es de Tigger Era de unos caramelos Que me ha venido muy bien Para guardar Los guantes Guantes que utilizo Tanto Para cuando me aplico El aceite de coco Como para cuando Me aplico El tinte Vale Pues nos afundamos Los mantejitos Voy a operar Vale Y Pues Ahora Este es el que utilizo Para cuando me aplico El aceite de coco Entonces Voy a quitar Un poquito Esto de aquí Me encanta El color del pelo Ahora mismo Es que me encanta Y Vamos a peinarlo Un poquito Hacia atrás Deciros que tengo En mi amigo El espejo retrovisor Hay que asegurarse De mezclarlo Todo 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 Bien Que no queden Grumitos Ni de nada Deciros que Si os queréis Aplicar Algo Para que no os manche Tanto Las raíces De la O sea El inicio Del final De la frente O Las orejas Que lo mejor Es el aceite De oliva Compromo Llega el momento De utilizar el peine Porque Ahora sí Hace falta Un poquito Más de precisión ¿Vale? Entonces Bueno Pues A eso Lo hago Vale Esto a veces Lo hago Simplemente Porque sé Que en esta zona Hay más canas Entonces Lo que hago Es Mojo Los cinco dedos Y froto Y me resulta Bastante efectivo Yo digo Es que evidentemente Lo que no quiero Es tapar Las mechas De abajo Que por cierto Me las he hecho yo Con unas gomitas Si queréis Os enseño Como me las he hecho yo ¿Vale? Que no cuesta nada Algunos los estoy bajando Hasta el final Para que quede De forma Más uniforme De forma Más uniforme Bueno Es decir Para que el tono Quede uniforme Ya me habéis entendido Pero bueno Que no cuesta nada Y me lo voy a hacer Aprovechando que esto del pelo Va a ser tapado Bastante tiempo Pues quiero hacer Otra cosa En el pelo Que me suelo hacer habitualmente Que es la que conocéis Como mi mascarilla De miel y canela ¿Vale? Como sabéis Es de color Pero no daña el pelo Sino que tiene más bien A hidratarlo Entonces Voy a coger un poquito De la mascarilla De esta de queda Y voy a inflarla Con la base Natural Que yo preparo De miel y canela Vais a notar Que se mueve esto Un segundito ahora Y es porque El tarro Estaba sujetando El trípode ¿Vale? Así que eso Ahora me abréis Un poquito de espajo Aquí ya veis El tarrito ¿Vale? Como utilizo Este tarrito De la mascarilla Y reparación total De Deli Plus Que hace bastante Que no compro Por cierto Porque he encontrado Otras que me van Muy bien También Como es Esto Que era Sign Force Sign Force Que la venden En Carrefour Y va muy bien Entonces Yo aquí tengo Preparada la mezcla De dios Que suelen ser Unas Dos partes De miel Por tres partes De canela Aproximadamente Que hunde Un montón Y que Queda muy natural Hidrata el pelo Y le aporta Nutrientes Que de otra forma El pelo No obtendría ¿Vale? O sea Es como Como una jalea real Para el pelo Entonces yo ahora voy a coger Un poquito de Mascarilla Solo doy un poquito De sexto Para que hidrate aún más Voy a darlo Bastantes De bastantes Voltitas El color Se me va a ver Un poquito Más canela O caramelo ¿Vale? Pero No trae igual El efecto Le hace igual Deciros que yo Aprovecho A ver Cuando voy a estar En casa Pues en plan Toda la tarde O un montón De tiempo O incluso A veces Me voy a dormir Y me lo dejo ¿Es compatible Con tintes? Por supuestísimo Que sí Yo de hecho Me lo aplico con tinte Y no pasa nada O sea El tinte Agarra igual Queda de una forma Muy natural Y en fin Bueno Pues cogemos Y simplemente Pasamos Lo vamos pasando Apretamos Giramos bien Para que todo Quede empapadito A deciros Que la miel Que debéis utilizar Para este tipo De mascarilla Es la más barata Del mercado ¿Vale? Ya que no va a ser Para nutrirnos Por dentro Así que Con que cogeis La más Con que cogeis La más baratita Que encontréis Pues vale De rique de sobra La canela Pues lo mismo Yo compro las dos En Mercadona Y me salen Pues ambas cosas Creo que son La canela Son como unos Trente y seis Cuarenta centimos Más o menos Y la miel No sé si son Dos o tres euros Sí que es algo Mascarita Pero dura muchísimo Hunde muchísimo Aunque no la mezcléis Con mascarilla Como yo he hecho hoy Os hunde Un montón Y Ya está aplicadito Ahora retiramos los guantes Yo lo que os voy a hacer Es hacer esa vuelta Y cuando llegue el momento De aclararme Los doy la vuelta Y los vuelvo a poner Y ya aclarado Entonces Los guardo En su cajita Voy a buscar una pinza De pelo Esta pequeñita Voy a recoger el pelo Y voy a poner Una bolsa De plástico Generalmente suelo utilizar Un gorro Pero cuando solo es mascarilla Cuando es tinte Un gorro de estos De silicona De piscina En plan así Aunque sea de los chinos Pues con eso Os hace un efecto termo Pero bueno Como tenía O sea es decir Como tengo Pero lo quiero conservar Para más mascarillas No solamente para el tinte Pues voy a utilizar Esta bolsita de plástico Tal vez luego Me ponga encima Un gorro De microfibra Vale O simplemente para nada Para que no cruzca Tanto Y para ver Un poquillo más Decente Entre comillas Pues aprovechamos Las asas Las estiramos un poquito O estiramos la bolsa Y con las asas Damos un nudo En la frente Y así Y luego sacamos el aire Vale Y el nudo Vale Como veis Como si teníamos Un nudo normal En una bolsa O cualquiera Pues seguimos Con lo que tenemos Que hacer Que yo en este caso Es depilarme Las Que guapas Estoy perdida Estoy No sé por qué No voy así Mañana a la boda En fin Entonces voy a depilarme Las cejillas Que nada Que solamente Limpiar algunos pelitos Que me va a salir Por aquí Y ya está Yo siempre Hondo de las cejas Luego con dos partes En plan Me quito primero Lo mayor Me pongo a hacer Otras cosas Serán de belleza O no Y luego Me lavo la cara Me la esfolio O lo que tengan que hacer Y con las pinzas Cerquitas Pues me pego Otro repaso Y ya está Vale Pues ya está Como os digo Vamos a dejar las cejas En un lugar A mano Para acordarnos De que luego Tenemos que volverlo A cerrar Voy a cerrar La mascarilla Vale Y voy a hacer también Voy a darme también Un poquito de vaselina En las pestañas Que como sabéis Las nutre Y las alarga Si queréis Haber algo más Sobre este vídeo Sobre este truco Perdón Tengo dos vídeos En el canal Porque primero Pues lo grabé Pues De forma inexperta Y amateur totalmente Y el segundo también Te lo explico las cosas Con un poquito más De detenimiento Y respondo A las dudas Que me dejasteis En los comentarios Del primer vídeo Vale Entonces Simplemente Con un gupillón Y un delimento Terminado Y vaselina neutra Que no tenga perfume Pues lo aplicamos En las En las pestañas Deciros que esto vale Como tratamiento Pre Y Como desmaquillador O sea Yo lo utilizo Cuando me tengo que desmaquillar Porque es rápido No necesita De discos De maquillaje Con lo cual Es bastante Ecológico Cuando Cuando Venga En la fiesta Por ejemplo Y os lo queráis Aplicar No hace falta Que utilicéis El gupillón ¿Vale? Porque a lo mejor Véis un poco Perjudicados Perjudicadas Y no os apetece Arriesgaros A hacer En todo el ojo Pues entonces Con el dedo Simplemente Suavecito Le dais Y en dos minutos Estéis desmaquillados Las pestañas Los ojos La sombra Esto se lleva Es como una cancha Lo lleva todo Pues ya estaría Ahora voy a recoger Esto un poquito Este caos Mirad todo Lo que me ha sobrado O sea Una burrada Para desmaquillarme De lo que le sobra Con esto Lo pongo en el bote Y por su propio peso Se os irá callando Acordaros Que sea neutra Y sin perfume Mirad los ingredientes Y que no ponga Nada de Parpum Perfume Parfum Aroma Que no ponga Nada Nada O sea Tiene que poner Neutra Si no es neutra No la cojáis No la cojáis Porque os podéis preparar Una de los ojos ¿Ve? Muy mal Y no quiero yo ser responsable De que nadie se estropite los ojos Por algo que supuestamente es para embellecer luz Así que eso Me quedo recogiendo un poquito aquí Lo siguiente que veáis Lo siguiente que veáis Imagino que sea la limpieza de cara Y el Bueno El maquillaje Lo voy a después Y la limpieza de cara Porque como sabéis No uso cosas de maquillaje Y para mañana Pues no voy a usar las de maquillaje Así que ahora me voy a poner A pasar el limpio de unos latentes A editar algún vídeo Porque es todo así En lo que yo grabo Hay que ir editando Si no este otro Bueno Pues ya estamos de vuelta por aquí Son las 8 Menos 10 Menos 5 De la noche ¿Vale? Me he hecho ya Bueno El pelo pues está Que en un ratillo Me lo iré a lavar Tengo por aquí Para hacerme el bigotinchi Aunque no sé Si me voy a hacer el bigotinchi Con esto O me voy a esperar A que me traiga mi madre El decolorante del Mercadona No lo sé Ahora me decidiré en un rato Porque Porque sí Porque hay que decidirse Y Y nada Y me estaba haciendo Las uñas ¿Vale? Tengo ya una mano completa hecha Que son en lila Y esta De aquí de en medio La uña de acento ¿Vale? Esa Es Un tono vino Con encima Un pinta uñas holográfico Que os voy a enseñar ahora Bueno Os voy a enseñar Los tres Que me voy a dar Y luego Encima Estos son Mate O sea Si no le doy nada Queda mate Este sin dar nada De capa de brillo encima Y este es dando capa de brillo ¿Vale? Pues os enseño El de la base En las uñas normales Es este de Deli Plus De la colección Una capa y listo Es un tono lila clarito ¿Vale? Y luego Y luego En la uña de acento Lo que llevo Es este De Ibrocher Que son de los pequeñitos Es un tono como granate Es el tono Pues es el tono 32 series noir O sea Queda así ¿Vale? Y luego Y luego Le doy Encima Para que Coge este tono Súper bonito Por cierto Me parece En Con este De holográfico Que es el color 2018 Que sacó Esta primavera Verano Mercadona ¿Vale? Y que me encanta Pues creo que lo he conseguido Para que lo podáis ver ¿De acuerdo? Como cambia Ahí veis la diferencia Entre una mano y otra ¿Eh? Es bastante abismal Entonces bueno Pues como os digo Utilizo este color 2018 Y queda Súper guay Ya lo vais a ver Y además es que no requiere De Más que una capa O dos Bueno Pues ahí lo tenéis ¿No? Dejamos que se asiente Un poquito el color Si queréis podemos Soplar un poquito Y ahora En lo que eso va secando Pues yo voy a coger Un brillo ¿Vale? Que le tenía abierto Porque me había estado Dando las uñas De Estas Las lilas ¿Vale? Y este En cuestión A veros vale Cualquiera Pero este Es de H&M Y además Es endurecedor Este Bueno Son las 9 de la mañana Como veis La piel está perfecta Pero el pelo Ayer me fui a dormir Con el húmedo Y Se ha levantado de aquí De aquí De aquí O sea De toda la zona de la raíz Se ha levantado Igual es porque Me dio ayer el efecto volumen Pero bueno El caso es que Ahora mismo Voy a aplicar un protector Del calor Y lo voy a planchar Lo voy a Por lo menos La zona de la raíz Y tal Para que esto Tome un poquito De forma Curiosa Decente Y normal Si no Del calor De aquí Y De aquí Gracias. 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 Bueno. Pues esto ya se puede apagar porque ya he terminado. Como veis tengo todo el santo bendito pelo de horquillas. Que no me salía la palabra. Para hacer tirabuzones. Deciros que yo me estoy arriesgando bastante con esto porque nunca me lo he hecho en el pelo. No sé cómo queda. Según los vídeos de Instagram queda maravilloso. Pero ya sabemos que los vídeos de Instagram mienten. Así que no sé qué tal ha quedado. Ha sido rápido de hacer. Unos diez minutos con todas las interrupciones del entorno. Es lo que me ha llevado. La verdad es que tengo una cantidad media de pelo aunque lo tengo finito. Así que eso ha facilitado bastante la cosa. Y nada. Ahora ya vamos a desayunar. Hacer la cama. Make up. Vestido. Y nos vamos. Bueno. Pues ya me hice el maquillaje. Lo he hecho en directo en Instagram. Así que hoy viernes 21. Si vais por mi Instagram en el Instastories en directo. Lo podréis ver el maquillaje antes del vídeo. ¿Vale? Os lo enseño igualmente. Mirad que bonito que he dado. Os enseño también el Kaoski detrás mía. Uy. He visto el vestido. Vale. Vamos a aplicar el Rimmel por consejo de Isina que también tiene canal de Youtube. Que os lo dejaré en la descripción. Me he hecho ahora mismo transición en la parte de abajo del ojo. Y sí que es verdad que se ve un poquito más grande como ella me ha dicho. Así que gracias. ¡Gracias! Me coloco los pendientes que van a ser estos. Son una bolita aquí lila y otra bolita más grande como de cristal abajo. Bueno. Pues seguimos deshaciendo esto. ¿Vale? Si no queréis que quede tan... En fin, voy a bajar algo. Que mi padre está bajando el todo. Le traen las prisas. Como siempre. Bueno, sé que el pelo actualmente parece que no me favorece de nada. Pero creedme que no es así. Os aseguro que... Yo esto me lo he hecho más veces hace tiempo. Y sé cómo funciona. Así que, en fin... Solamente hay que mojar un poquito las puntas. Dejar que el rizo se abra y colocar lo que tengamos que colocar de... Eso. Y ya está. ¿Vale? Colocar lo que haya que colocar de... Si vamos a colocar algo o no de decoración del octavo. ¿Vale? Así que... Yo tengo un atomizador por aquí. Que es este. ¿Vale? Eh... Ahora falta colocar una cosita en el pelo. Que sí. Tengo en el pelo. Y ya estaría. Ese es el look. Bueno. Ahora os enseñaré la foto por ahí. De cuerpo entero. Quien dice ahora dice dentro debete saber cuándo. Pero vamos. Que lo veréis. Lo veréis. Trust me. You'll see it. Así que nada. Ahora simplemente meto esto. Esto y esto en la bolsa. En el bolso. Cojo mi chaqueta, me pongo mis zapatos y... Nos requetevamos. Nos requetevamos.